Iniciamos en Nicaragua, donde los estudiantes universitarios han aceptado participar en el diálogo nacional, pero exigen garantías. La revocación del decreto presidencial no resuelve la situación actual de nuestro país. Por tanto, primero, expresamos nuestro sentido pésame por las más de 40 fallecidos y nuestra preocupación por el bienestar de los lesionados. Segundo, seguiremos exigiendo la aparición de las personas que aún se desconoce su paradero, así como la indemnización a las familias de cada uno de los muertos. Segundo, condenamos el abuso de fuerza pública o cualquier otra forma de represión para disolver las protestas pacíficas que se han venido desarrollando en todo el territorio nacional desde el pasado miércoles 18 de abril. Tercero, como jóvenes promotores de la paz y del respeto a la democracia y para evitar más derramamiento de sangre, aceptamos la invitación que nos ha extendido la Conferencia Episcopal de Nicaragua, CEN, de ser partícipes en la mesa de diálogo en el marco del respeto de todos los estudiantes y de nuestra Constitución Política. Siempre y cuando se nos garantice la seguridad de todos los estudiantes, la población y que no exista persecución política para ninguno de los insurrectos. Responsabilizamos a Daniel Ortega y Rosario Murillo de cualquier acto que atente contra las garantías y derechos constitucionales de nosotros y nuestras familias. Cuarto, continuaremos resistiendo desde la UPOLI, donde nos concentramos los diferentes miembros de la comunidad universitaria y el pueblo en general, hasta que se cumplan nuestras exigencias y la restitución de un Estado Social de Derecho. Entre tanto, la Conferencia Episcopal de Nicaragua nombró una comisión para representar a la Iglesia Católica en las mesas de diálogo. Su presidente, el Cardenal Leopoldo Brenes, pidió a los nicaragüenses enfrentar los retos y avanzar por el camino de la paz. La Iglesia Católica será el garante de este diálogo propuesto por el gobierno del presidente Daniel Ortega y que todavía no tiene fecha. Sectores de oposición solicitan que la Organización de Estados Americanos también esté presente en las mesas de trabajo. La Iglesia Católica